Joaquín López Dóriga es un periodista mexicano reconocido a nivel internacional gracias a su larga trayectoria, sin embargo, su carrera no ha estado libre de polémica. A pesar de estar ausente varios años en televisión, López Dóriga sigue teniendo su programa de radio y sube contenido en diferentes plataformas digitales. Tan solo en Instagram, López Dóriga tiene más de 369.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Recientemente, el periodista se volvió tendencia de búsqueda, pues explotó de coraje durante su programa, ya que un usuario de redes sociales le dijo sus verdades. El cibernauta lo llamó corrupto y mentiroso, hecho que no le gustó nada a López Dóriga. Ante esto, el periodista, molesto, aseguró que se trataba de un bot, el cual estaba tratando de desprestigiarlo porque esa era su única función. Si vamos a caer en una desesperación como tú, ya valimos. Usted siempre oculta la verdad y esconden la información confidencial, decía el mensaje del usuario de redes sociales. Después de leer el comentario, López Dóriga, claramente molesto, aseguró que todos los que se quejaban nunca daban un argumento sólido. No tienen una opinión. A falta de argumentos solo les queda la descalificación. Eso retrata quiénes son. Para quién trabajan y dónde están. López Dóriga aseguró que este tipo de personas son como los pulpos, pues tienen el intestino en la cabeza, donde circula el excremento. Por estas declaraciones, el hombre que se hizo famoso por frases como White de Rito, recibió todo tipo de comentarios, en los que los usuarios aseguraron que la verdad tenía una imagen de corrupto, que difícilmente se podría quitar. Otras personas aseguraron que el pulpo es uno de los animales más inteligentes que existen, por lo que la comparación no tenía nada que ver. Otras personas aseguraron que el pulpo es uno de los animales más inteligentes que existen, por lo que la comparación no tenía nada que ver.